No hay justicia en Venezuela y a esto me voy a referir de seguida. Luego, evidentemente, el incremento de la presencia de grupos irregulares en el Estado que siguen arremetiendo contra la población civil y desarmada no es más que consecuencia, repito, de un Estado de facto en el que vivimos en el país. Ya yo no puedo decir ni siquiera con estupor, porque cada informe de la señora Bachelet me impacta más. El informe anterior nosotros lo criticamos fuertemente junto a los familiares de varias víctimas de la violencia, entre ellos, por cierto, los padres de Vallenilla, que fue asesinado por la dictadura. Los defensores de derechos humanos, los activistas de derechos humanos, en circunstancias como las que hoy vive Venezuela, tenemos un papel fundamental. Y el primero de ellos, evidentemente, es defender de manera oportuna a la dictadura. Pero además, para ello, es merecer no relativizar el sufrimiento y el dolor de quienes somos víctimas de la dictadura. Radio Asamblea Nacional es noticia.